Hola, hola, hola ha venido a mí una gran emoción sentí porque fue, si no lo pasó este día que nunca más volví no quizás, no te acuerdas pero hoy en mi mente saas o te olvidaré aunque hoy en la hora o no la estrella y te llevaré a ti en un rincosito de mi corazón en mi vida siempre aquí un minuto ya habrá ti no te olvidaré aunque tú mi gran recuerdo será no te olvidaré 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 y te astronomлю y te enamoraré sin겠어요 en mi connections y te amor, no te olvidaré Y daré por tu mis gran recuerdos, serás. Y daré por tu mis gran recuerdos, serás.